Bueno voy a hacer una serie de vídeos dedicados al cambio de chip mental, emocional y por supuesto que energético porque ninguna cosa de las que nombré se puede separar de la otra porque somos energía o somos un espíritu o somos seres divinos haciendo una experiencia humana y en la experiencia humana experimentamos un cuerpo físico cuerpos energéticos, estados mentales, emociones, entonces todo está conectado en esta experiencia humana si afecta a tu mente va a afectar a tu energía probablemente genere emociones en esa misma vibración, en esa misma sintonía y si la sintonía es baja tú vas a traer eventos en esa misma vibración y de pronto vas a quedar atrapado en una vida en una construcción porque tú proyectas tu mundo que no te hace feliz entonces en un momento te planteas dónde podría estar la salida, dónde podría estar la solución entonces escuchaste hablar de cambio de chip mental, emocional y energético ¿qué significa eso? en breves palabras, en palabras muy simples es transformarse uno, es cambiar uno, es cambiar la forma de visualizar la vida, de vivir la vida, de experimentar es sacar las creencias limitantes, reemplazarlas por otras creencias que te sirvan en esta nueva vida entonces se requiere entender que no sólo el cambio de chip mental se va a dar en el afuera haciendo cosas en el afuera positivas, bonitas, de buena vibración sino principalmente va a ser un trabajo interior en donde uno tiene que empezar a entender que la vida así como la ha llevado uno hasta el día de hoy ha tenido cosas positivas, ha tenido cosas que no te gustan tanto que decimos son negativas pero de todo aprendemos y que aprendemos que así como están las cosas yo no soy feliz, no me siento realizado, no me siento que esté en una vida como yo quiero como yo deseo, como yo siento que tiene que ser mi vida entonces tengo que transmutar, como digo yo, tengo que cambiar tengo que cambiar, entonces para cambiar hay que cambiar o transformar el chip emocional vamos a empezar por ahí ¿con qué emociones tú te conectas a lo largo del día y día tras día a lo largo de la semana o del mes? o de los últimos seis meses si tú dices, mire Rodrigo, hay mucha tristeza, hay enojo, hay rechazo hay mucha rabia, de pronto tengo un poco de esperanza, un poco de bienestar y aparecen emociones que van por ese lado pero básicamente me siento atrapado y las emociones que tengo no me hacen bien me siento atrapado o bloqueado en una vida que ya no la quiero más o sea, como yo construí mi realidad, no quiero más esto quiero un mundo nuevo, una vida nueva, gente nueva, un amor nuevo algo completamente distinto me siento bloqueado y atrapado con emociones que por supuesto que no van a ser agradables por el hecho de que justamente vos querés soltar todo esto querés cambiar tu manera de ser porque básicamente cambiar el chip es cambiar la manera de ser de sentir, alimentar otras emociones que estén en una sintonía más positiva dentro de uno mismo entonces las emociones van a tener que ver en este tiempo de bloqueo con tristeza emociones de baja vibración de las cuales se aprende también, porque uno tiene que aprender de todo ¿qué podés aprender? que no te gusta estar así no te gusta estar así, hay que transformarse entonces para generar emociones en otro nivel vibratorio hay que trabajar la mente hay que trabajar también la energía la vida o la felicidad no se trata solo de experimentar emociones positivas todo el tiempo uno experimenta emociones de buena vibración porque al parecer son agradables las de baja vibración pero si el 90% de tu mente tiene la energía puesta o la atención puesta en la energía de baja vibración y se generan todo el tiempo eso no te va a hacer bien entonces hay que cambiar la mente las emociones, la energía personal esto explicado de una manera muy simple entonces explico algunos tips algunas cositas para entender este proceso porque me pidieron como que dé más claridad sobre esto y además se habla bastante del cambio de chip emocional o de la sanación bueno la mente la mente hay una parte inconsciente en esa parte inconsciente tenemos grabadas programaciones limitaciones ¿cuáles son esas creencias que yo tengo que me limitan? que quizás están en mi inconsciente que puede ser que no las vea con claridad pero están están por eso yo he elegido he elegido a la pareja que he elegido he tomado las decisiones que he tomado pensando que estaba todo bien pero me doy cuenta que he sido muy impulsivo que mis programaciones han generado que yo atraiga a tal persona a mi vida que establezca determinado tipo de relación y tengo que cambiar mis creencias tengo que cambiar mis programaciones tengo que intentar sanar mis heridas ¿que dónde están esas heridas? esas heridas que te han ocasionado en el pasado que te las ocasionaste tú mismo como tú quieras decirle están en tu mente esas heridas están en tu mente no están en el pasado el pasado no existe simplemente son recuerdos con los que conectas en este momento y van a generar supongamos si tú estás evocando el recuerdo y falta sanación van a evocar tristeza van a evocar baja vibración así nos suele pasar a los seres humanos o sea eso es muy común que nos ocurra a las personas perdón que cada tanto tomo un mate porque se me seca la garganta entonces el cambio no solo es externo porque tú puedes propiciar un montón de cosas bonitas en tu mundo pero también el cambio es interno y el cambio de chip es 90% interno cuando vos cambias el chip interno las decisiones que vos vas a tomar te van a llevar a un cambio radical en el exterior y te van a llevar a atraer eventos, personas en un nivel vibratorio más amoroso más luminoso más positivo de mejor vibración ¿por qué? porque tú estás estás y has trabajado en esto del cambio de chip que es una forma distinta de llamar a la sanación hay que repasar las creencias yo he creído hasta hoy que tal persona tal trabajo tal vida así como la he creado yo me iban a dar la felicidad y hoy me doy cuenta que tengo todo eso y no soy feliz entonces esa creencia que yo tuve durante años y por la cual luché y logré los resultados hoy me doy cuenta que para este tiempo de mi vida quizá en el pasado fui feliz pero para este tiempo ya no me sirve más entonces tengo que tener nuevas creencias nuevas creencias nuevos proyectos así como yo creí que esta vida me hacía feliz no me hace feliz bueno entonces voy a empezar a pensar ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿qué creo que me puede hacer bien? o sea es fundamental entender que este es un proceso mental no solo emocional las emociones van a acompañar y lo energético se puede trabajar con rituales con limpieza con reiki de muchas maneras pero también lo energético se va a trabajar si tú trabajas este aspecto de la mente que yo explico este aspecto me refiero a pensar a meditar a entender que mis creencias me han hecho poner energía durante años en algo que al final no me ha hecho feliz entonces me doy cuenta que mis creencias estaban equivocadas y para elegir nuevas creencias porque yo quiero cambiar el chip necesitas nuevas creencias para una nueva vida y entre esas creencias está que tú eres lo más importante tú estás bien y tú te amas tú puedes amar a alguien tú vas a traer a alguien amoroso tú no te valorizas vas a traer situaciones a tu vida en donde las personas te desvaloricen o no 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 digamos no te van a dar el valor a ti que tú te mereces entonces hay que entender que tiene que haber creencias nuevas en donde el centro de esas creencias es uno mismo estar bien amarse respetarse validarse aceptarse buscar realmente entender cuál es el camino de uno entonces ahí van a estar tus nuevas creencias no van a estar en el pasado en el pasado tú creíste que esa persona iba a venir a tu vida te iba a amar y que te iba a hacer feliz pero resultó no ser así resultó que te volviste dependiente resultó que te dejaste de amar resultó que te bloqueaste o se bloquearon las energías ese proyecto amoroso ese proyecto de vida dejó de funcionar entonces el primer punto es entender que hay que buscar nuevas creencias nuevos proyectos qué voy a hacer con mi vida quiero mudarme quiero irme de la ciudad quiero simplemente cambiar de casa para cambiar la energía empezar de nuevo me divorcié quiero estar un tiempo solo que es lo que yo recomiendo para hacer un cambio de chip o una sanación adecuada estar solo un tiempo hay que aprender a estar solo porque estar solo implica un tiempo donde uno puede trabajar en el autoconocimiento en entender a ver todas estas creencias del pasado hoy no tienen ningún peso en mi vida entonces voy a a crear otros proyectos nuevos otras creencias en las cuales digamos ponerle fe y darle para adelante en la vida con fe con fuerza con empuje pero ya no voy a tener creencias que solo sean producto de mis emociones y de mi impulso ahora yo necesito meditar necesito entender quien soy por eso es importante el trabajo de autoconocimiento conocerme quien soy hacia donde voy porque las creencias no pueden solo venir de las emociones solo emocionales no conozco una persona entonces tengo la creencia que esa persona es para toda mi vida y puede que si puede que no pero vos si decidís creer en eso vos tenés que ver como es la persona conocerla conocerte ver si hay compatibilidad entonces si vos chequeaste todo esto ok sostén esta creencia pero no solo de manera emocional por conocerse uno mismo por conocer la otra persona entender que uno quiere cuáles son las necesidades y si estás trabajando en un proyecto que va a cubrir esas necesidades que va a cubrir esas expectativas que vos tenés en la vida entonces nuevas creencias nuevos proyectos es algo fundamental a veces tiene que ver con irse de la ciudad mudarse de casa reformar toda la casa hacer cambios estéticos o sea el cambio interior provoca después cambios en el exterior decisiones nuevos proyectos de vida un nuevo trabajo ir a estudiar conocer un grupo de gente nueva soltar las amistades del pasado bueno no me hacen feliz no me no me siento más conectado o sea hay que aprender a soltar no significa que lo que tú sueltas todos sean malos o tú los estés castigando sino que tú estás optando por otras energías otro camino abrir otras puertas nuevos proyectos para una vida nueva para una mente nueva para un chip nuevo en donde vos querés atraer otras cosas querés hacer otra experiencia de la vida donde vos sos el centro o sea vos tenés que estar bien amarte por supuesto hay muchas formas de trabajar esto pero yo intento explicar un poquito esta cuestión de que hay un trabajo interno y que requiere un proceso de tiempo yo lo explico de muchas maneras esto insisto mucho porque hay personas que quieren hacer este cambio de chip de la energía transformar toda la realidad hacer un ritual y que todo sea distinto al otro día a los tres días y todo va a seguir siendo igual entonces esto es un trabajo que también hay que hacer desde tu mente juntando la sabiduría del corazón la sabiduría amorosa del corazón y la mente que es una herramienta que Dios nos ha regalado de esa conjunción de mente y corazón sale la sabiduría y con eso vos tenés que generar nuevos proyectos crear una nueva vida transformarte hay que cambiar un poquito el foco como dije en otras palabras antes hasta el día de hoy tú has enfocado mucho el pasado en reprocharte todo el tiempo el pasado en reprocharte el momento presente y el foco tiene que estar ahora puesto yo le sugeriría no sé si todo el tiempo pero según tu energía la mayor cantidad de energía de tiempo disponible en nuevas cosas una nueva vida si tenemos siempre el foco de decir quiero cambiar mi vida pero vuelvo obsesivamente a pensar en el pasado entonces esto no va a permitir que despeguemos hacia una nueva vida porque van a ser interferencias apareció mi ex y me buscó y me dijo Rodrigo que pensó en mí pero yo quiero cambiar el chip quiero nuevos proyectos quiero una nueva vida quiero un cambio emocional quiero otra cosa otra historia para mi vida y me está interfiriendo claro te está interfiriendo porque vos estás mirando al pasado y cuando te hablas vos le hablas y te enrollas en el juego del ego de hablarle de pedirle explicaciones de discutir de pelear en vez de mirar para adelante entonces hay que enfocar en las cosas que te hacen bien no hay que enfocar en el pasado ni en cosas tóxicas por supuesto que cada cosa es distinta cada historia es distinta cada persona es distinta cada persona tiene que aplicar esto tener el entendimiento este que explico yo de acuerdo a su caso lo tiene que aplicar no en todos los casos es igual pero hay que poner el foco y empezar a actuar como si el foco tuyo si te cuesta hacerlo como si el foco tuyo fuera el futuro o tus proyectos o tus nuevas creencias o esa nueva persona que eres tú que se ama o sea hay que digamos actuar con seguridad con fe y enfocando y si te jala el pasado vuelves al presente y en todo caso a pensar en el futuro te vuelve a jalar el pasado vuelve al presente y vuelve al futuro ¿qué es volver al futuro? el futuro en realidad es estar en el tiempo presente especulando sobre qué va a pasar qué no va a pasar voy a poner este proyecto a funcionar en mi vida ¿funcionará? ¿no funcionará? bueno poner la energía ahí ¿cómo lo puedo hacer mejor? y por supuesto que no es cuestión de estar tenso mentalmente todo el día sino que tiene que haber una relajación cambio de chip mental es un proceso espiritual entonces si es un proceso espiritual yo le sugiero aparte de nuevos proyectos recrear una nueva vida nuevas expectativas abrir puertas no enfocar en el pasado buscar su digamos su flanco su lado espiritual si usted tiene determinada creencia espiritual fortalecer esa conexión supongamos que usted me dice esa religión o esa espiritualidad no me hace bien Rodrigo siento que no me llena que no me da una explicación que no me da la potencia o no me siento identificado o estoy bloqueado bueno busque otras creencias espirituales otra conexión energética espiritual que necesariamente no tiene por qué ser dentro de una religión sino que tú puedes tener tu propio punto de vista tu propia forma de conectarte a lo divino a lo universal a Dios como quieras decirle entonces tú puedes rezar tú puedes sentir la divinidad o hablar con la divinidad a tu manera si estás dentro del marco de una religión bueno reza o leí la Biblia o como tú lo sientas que lo tienes que hacer pero es importante fortalecer la parte espiritual o la que llamamos espiritual porque esa parte nos va a dar mucha fuerza nos va a dar fe nos va a dar fe vamos a encontrar la explicación probablemente de por qué estamos acá cuál es el sentido de nuestra vida qué es Dios para nosotros o sea vamos a encontrar respuestas a preguntas que quizá en otro lado no se van o por otro canal no vamos a poder encontrar esa respuesta cuál es el sentido de tu vida hacia dónde vas el aspecto trascendente el aspecto divino de la vida entonces es muy importante intentar despertar hacia lo espiritual rezar meditar visualizar según lo que tú o recitar mantras o hacer cualquier práctica de tipo espiritual espiritual me refiero a trascender el plano material a buscar lo divino en nosotros mismos lo divino no sé en lo externo si es que tú no lo puedes encontrar dentro o sea cada uno en su nivel de conciencia puede ser con el yoga puede ser con la meditación puede ser con el yamanismo pero buscar el lado espiritual eso te va a ayudar a tener fuerza donde parece que todo está dado vuelta todo está al revés entonces tú puedes hacer desde algo como hablar con Dios hasta yoga hasta meditar hasta conectar con la divinidad interna hasta determinado camino de la magia de metafísica eso lo encuentras tú pero hay que prestarle atención a eso si uno quiere empezar una nueva vida y llevando esta dimensión de lo espiritual a esa nueva vida no te conforma tu espiritualidad tu fe tu religión cambiala no puedo cambiarla inmediatamente no importa tomate tu tiempo repensar las cosas pero es un buen momento para buscar una conexión interna para mí siempre no espiritual encontrar a Dios dentro de uno la divinidad dentro de uno yo creo que a esta altura cuando nos damos cuenta que y es el siguiente punto que muchas de las decisiones que nos han hecho digamos producir este bloqueo y que hemos generado esta vida tienen que ver con decisiones emocionales con decisiones que son ineficaces que no resuelven nada entonces hay que plantearse cómo uno va a tomar las decisiones en el futuro ¿no? yo quiero una nueva vida ¿no? quiero una nueva pareja empezar un proyecto de un trabajo mudarme de ciudad tener una visión distinta a la realidad entonces tenemos que tomar decisiones no solo emocionales e impulsivas para actuar en el mundo tenemos que tomar decisiones con la mayor sabiduría posible no decisión impulsiva entonces si tú vas a elegir a alguien le vas a abrir la puerta al amor a alguien que no sea una decisión impulsiva es una decisión sabia con el corazón y con la mente voy a tomar decisiones eficaces no ineficaces en el pasado tomé muchas decisiones 9 de 10 fueron ineficaces porque falta autoconocimiento entonces voy a dedicar un tiempo de este proceso de cambio de chip mental a conocerme yo insisto sé que estoy repetitivo que digo lo mismo pero creo que esta es la clave para hacer un proceso de transmutación y que dé resultado si vos querés transformar tu realidad pero no querés autoconocerte no vas a transformar tu realidad y por algo por algo las cosas son lo que son entonces las decisiones hay que tomarlas de manera sabia inteligente no decisiones ineficaces decisiones impulsivas decisiones que no tienen ningún tipo de reflexión hay que autoconocerse sanar las heridas muchas veces son nuestras heridas del pasado las que determinan que nosotros tomemos determinadas decisiones y nos terminamos o sea nos generamos el bloqueo después quiero salir del bloqueo Rodrigo que ritual hago a ver querés salir del bloqueo entonces vamos a diluir la herida emocional que vos tenés ahora todo este proceso involucra tu energía porque tus cuerpos energéticos no están separados de ti entonces cuando ocurre este proceso o te pasan estas cosas tú empiezas a tener un entendimiento tu energía se va a ver afectada va a subir o va a bajar según cuánto tú entiendas de cuánto de todo esto eres consciente o no si tú no eres consciente de nada de todo esto va a sentir tu energía bloqueada si tú te haces consciente tu energía podrá subir o bajar al principio porque va a haber miedos inseguridades no se va a entender bien el proceso y después la energía va a subir porque tu nivel de conciencia al cambio de chip te va a beneficiar y una fórmula yo creo que que ayuda a encontrar un cambio de chip una visión distinta de la realidad aceptar las cosas buenas y malas que nos pasan el problema muchas veces es que no podemos aceptar lo que nos ocurre porque no queremos atravesar por lo malo porque nos genera sufrimiento y por lo tanto no hacemos aprendizaje por lo tanto volvemos a convocar la misma situación hay que aprender a transitar en esta nueva en este cambio de chip te vuelves más sabio te quieres volver más sabio hay que aprender a aceptar lo bueno lo malo lo que te gusta lo que no te gusta lo que no te gusta podes cambiarlo pero antes haces el aprendizaje pero no sigas eligiendo lo mismo no sigas enfocando en el pasado no te sigas dejando manipular por los impulsos no tomes decisiones solamente ineficaces y solo emocional las cosas hay que pensarlo entonces tiene que haber un cambio en la mente antes no aceptabas los malos rechazabas todo lo malo rechazabas lo que no te gustaba y cuando tú vas a aprender de eso cuando tú vas a aprender de eso ahora que estás bloqueado y querés hacer un cambio de chip bueno tenés que aceptar que tu vida no ha funcionado en muchos aspectos hasta el día de hoy hay que aceptarlo eso sería aceptar lo malo y lo malo trae una lección trae un aprendizaje no me gusta esto bueno lo puedo transformar esta energía así como vibra mi vida lo puedo transformar en una vida que vibre más alto que vivir feliz donde yo esté bien pero para hacer todo este cambio hay que aceptar lo malo lo que no te gusta y decir bueno a ver lo acepto pero no significa que quiera vivir así toda la vida lo acepto pero ahora lo quiero transformar y para transformarlo yo tengo que transformarme esto es una pequeña charla que lo trato lo voy a desarrollar un poquito más con algunas técnicas para hacer este cambio de chip energético pero empiezo primero haciendo una charla para explicar un poquito en general cuál es el cambio de chip mental energético la visión de las cosas tiene que cambiar pero para eso tú tienes que cambiar si usted dice cambié soy una persona distinta conocí una mujer me enamoré todo es distinto y yo digo usted va a seguir siendo la misma persona con las limitaciones con las programaciones negativas con las creencias limitantes con cosas que usted creía que lo han metido nada más en problemas en la vida enfocando el pasado con heridas emocionales que no ha sanado lo que pasa que conocí a una persona y el impacto energético y químico y la energía sexual cuando tú conoces a alguien te hace olvidar todo el otro pero todo el otro al poco tiempo aparece y te jode la vida entonces si usted quiere una vida nueva no dependa solo de que llegue un amor o un trabajo o gane mucho dinero o una senda nueva usted cambiese quiere que todo cambie y se abrieron un montón de oportunidades transforme usted para poder aprovecharlas no sé esto lo digo lo digo de una manera un poco espontánea esto es una charla espontánea simplemente tomé tres cuatro notas para no olvidarme de las cosas porque después del COVID me pasa que me olvido de algunas cosas y estuve viendo que es un síntoma de las personas que han tenido COVID hay que cambiar el foco pero para cambiar el foco el observador que es usted tiene que cambiar a ver cómo eran mis días hasta el día de hoy que ahora empiezo a pensar en otra cosa de otra manera ahora quiero ahora voy entendiendo lo que dice usted y mucha gente que habla lo que dice usted ok está bien cómo eran mis días y bueno era una cosa después pasaba la otra y yo creía que así como llevaba el día adelante la semana adelante mi vida cómo la estructuré me iba a ser feliz pero esa creencia fue equivocada porque muchas creencias pueden estar equivocadas entonces cambie el foco completamente en vez de apuntar hacia acá hacia eso que usted creía que lo iba a ser feliz vamos a apuntar hacia acá aunque no vea nada ese camino ese camino lo tiene que empezar a construir usted pero el foco tiene que estar en otro lado no en cosas que no te hacen bien personas tóxicas historias del pasado rollos que no te llevan a ningún lado y en definitiva decisiones que tomaste en la vida en donde vos no sos feliz y hay mucha gente infeliz que no está conforme con su vida no está agradecida digamos está siempre lamentándose con mucha carencia pero depende de uno cambiarlo yo no estoy diciendo que todo esto sea fácil créanme yo atravesé por todo esto y yo he hecho el aprendizaje me ha costado mucho yo quiero ser muy sincero me ha costado mucho pero yo lo he hecho todo esto yo lo he hecho no significa que no me ocurran otras cosas en la vida porque la vida no es un punto al cual tú llegas y ya está no la vida es una evolución y en cada etapa de tu proceso se van a presentar determinados inconvenientes problemas procesos que tú o aprendizajes que tú tienes que intentar canalizar para transformarte en una persona más luminosa para evolucionar o sea las cosas pasan por algo entonces hay que entender como un cambio de mentalidad esto un cambio de mentalidad yo he ayudado a mucha gente y he escuchado mil historias mil y una historias como las mil y una noches como la historia de mil y un cuentos cada cuento un cuento por noche mil y un noches no sé si alguno lo ha leído y me doy cuenta que a veces las personas creamos realidades mundos relaciones de amistad relaciones de trabajo proyectos de vida que llegamos a un momento donde decimos no soy feliz para qué quiero todo esto para qué luché por todo esto y cuál es la solución si vos ahí ves que las cosas van a seguir siendo así porque hace meses son así porque hace años son así la puerta a una transformación es lo que te va a llevar a una nueva vida a un nuevo nivel digamos de experiencia quizá ese ciclo terminó y hay que abrir un nuevo ciclo ahora yo abro un nuevo ciclo pero con un chip nuevo en la mente no con el mismo chip de antes ¿sabes por qué? porque abrís un ciclo nuevo y vas a volver a repetir la misma vida inconscientemente y por tus programaciones y por tus tendencias y tus karmas vas a recrear la misma vida que ahora querés dejar y dentro de 3, 4, 5 años vas a decir estoy en el mismo punto Rodrigo que hace 3, 4, 5 años atrás ¿por qué? porque no cambió el chip porque volvió a recrear la misma vida o sea mismo diablo en distintos infiernos o sea usted va a ser la misma persona en distintos mundos infernales donde todos se parecen entre sí ¿y dónde están esos mundos infernales? en la mente cuando uno se bloquea cuando uno no avanza entiende que no hay más camino se siente insatisfecho no tiene ninguna conexión con lo divino con lo espiritual es como que ha perdido la fe es como que si reza reza de una manera mecánica y en este mundo estamos para algo más que solamente pasarnos la vida perdiendo tiempo en en digamos en rollos en historias en proyectos que no tienen corazón busque el camino del corazón o sea si su camino no tiene corazón